... Bueno, pues ¿qué tal? Estamos aquí en el preescena de la Casa de Papel, que haces un papel. ¿Qué papel vas a interpretar aquí? Interpreto a Mercedes, que es la profesora de este grupo de estudiantes de primero de bachillerato del Brighton College de Madrid. Me los llevo de excursión justo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, justo el día, mala suerte, en el que los atracadores deciden atracar la fábrica y tomarnos como rehenes. Sí, y entonces a partir de ahora la profesora tendrá que superar su propio miedo personal y dedicarse a proteger a sus alumnos que están bajo su cuidado. Bueno, pero, bueno, con mala suerte tampoco. Son 2.400 millones de euros. A lo mejor os dan un millón a cada uno, ¿no? ¿Te imaginas? No estaría mal, ¿no? Para compensar la situación esta extrema que están viviendo los rehenes, estaría bien, ¿no? Claro, yo me digo, mira, como sufres un poquito, pero un millón de euros y luego te metemos, no está mal, ¿no? O sea... Estaría muy bien. ¿Os imagináis tanta pasta junta? ¡Qué locura! ¿Qué haría yo? Por lo pronto viajar mucho, pero creo que me sobraría mucho dinero. Así que, no sé, dárselo a la gente que lo necesita, a mi familia, a la gente de mi entorno que necesita pasta, pues no sé. Bueno, la Casa de Papel, bueno, tú haces como rehenes, pero ¿se sufre mucho como rehen? Se sufre muchísimo. Yo creo que, claro, tenéis que entender que están, estos personajes están viviendo por primera vez una situación súper extrema. Un grupo de desalmados, que son los secuestradores, los mantienen ahí a la fuerza, a base de apuntarlos con las armas y hacerles terror psicológico y físico, ¿no? Entonces, sí, a nivel actoral es muy interesante el trabajo, porque hemos tenido que interiorizar cosas que la mayoría no hemos interiorizado nunca. Y entonces, también es una serie muy realista, es un trabajo muy de contención actoral. Yo creo que es muy interesante. A mí, personalmente, me está aportando mucho trabajar en esta serie. Además, el método de trabajo es muy diferente, porque se van escribiendo los guiones, también hay un grupo donde se hablan de los guiones, ¿no? O sea, que es una serie que está hecha de forma muy diferente y es muy arriesgado también hacerlo, ¿no? Claro, súper arriesgado. Además, la serie tiene un punto muy interesante, que es el doble filo narrativo. Por un lado, explica en el presente, lo que está pasando ahora, hoy mismo, en el atraco y de una forma muy particular, porque es casi a tiempo real. O sea, para contaros, creo que en los nueve primeros capítulos se cuentan solamente tres días de secuestro. Es casi a tiempo real, de capítulo a capítulo pasan horas. Y el segundo filo narrativo, que también es muy interesante, es el explicar, a base de flashbacks, recuerdos o lo que sea, quiénes son cada uno de esos personajes para que el espectador sienta una cierta empatía, ¿no?, con ellos. Es interesante a nivel, claro. Un saludo para movis.es, desde el Capitol de Madrid y viendo la Casa de Papel.